Bienvenidos a una transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Gracias, como siempre, por la gentileza de la sintonía a través de las múltiples plataformas digitales de las redes sociales. Hoy tenemos en este estudio un invitado de lujo a la máxima autoridad del órgano electoral, quien lleva a cabo esta fiesta cívica, por supuesto, al consejero presidente de LINE, Luis Alvarado Díaz. Caballero, qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, gracias. Es un placer estar contigo y con el directorio que nos está siguiendo. Gracias por aceptar la invitación. Estamos en vísperas de una fiesta cívica, una fiesta para los mexicanos y una fiesta que, si estoy en error, por favor, corrígeme, comenzaron los partidos, me parece, que en noviembre. Sí, así es. Empezamos y empezamos sacando la credencial del elector. Quiero decirte que gracias a la gran respuesta de yucatecas y yucatecos y quienes viven aquí en el Estado, por supuesto, logramos tener el primer lugar nacional entre cobertura del padrón electoral y la lista nominal. Los que pueden sacar su credencial y la sacan. Quedamos en el 99.92%. Estamos hablando de gente que va a poder votar en cerca de un millón setecientos sesenta y seis mil personas, que son las que van a poder votar el 2 de junio en las casillas que ya aprobamos, que ya se dictaminaron, que ya están en el mes, que pueden tener todavía variación porque estamos recibiendo un cambio de lo que viene siendo la ubicación, perdón, el número de personas en cada una de las secciones electorales. Ahorita estamos hablando de 2.969 casillas. Las casillas ya tienen funcionarios y ya tenemos ubicación de dónde se van a poner. ¿Van a ser más de tres mil casillas que se van a instalar? Menos de tres mil, cerca de tres mil, son 2.969 y estas se componen con seis funcionarios y propietarios y tres suplentes. Estamos ahorita, como recordarán, nosotros hicimos una primera insaculación o un sorteo con la letra A y con el mes de marzo. Y los que nacieron en la letra A, en el apellido, pues fácilmente pudieron haber sido de los posibles funcionarios. 227 mil personas nosotros insaculamos y de ahí buscamos a los funcionarios para que el día 6 de abril hiciéramos otro servicio y de ahí designar a quienes van a ser nueve funcionarios para cada una de las casillas. Estamos hablando de cerca de 18 mil personas al día de hoy, que ya empezamos y tenemos poco tiempo, ya entregamos el 50% de todos estos nombramientos. Eso quiere decir que vamos en un buen ritmo. El reto, interpreto o visualizo que es mayúsculo, porque a nivel nacional, Yucatán es un ejemplo de esta participación cívica, creo que estamos pariendo el 70%, ¿no? Sí, por participación para la gente que va a votar. Estamos viendo con las personas que quieren participar, porque la ciudadanía que nos está viendo sabe que hace fila y quiere votar inmediatamente, ya tiene la credencial de elector. Las personas que están adentro en las casillas son funcionarios y son ciudadanos de cerca de donde ellos tienen su área de competencia y que tienen que familiarizarse con la documentación, porque hay mucha documentación, Antonio, que no conoce la ciudadanía. Bueno, de entrada es dar seis boletas a cada uno de los que vamos a ir a votar, porque son las tres elecciones locales y las tres federales. Tienen que entender cómo funciona y cuáles son las reglas de una casilla federal y una casilla local, mezclar y funcionar y fungir como presidente, secretario, secretario. Es un trabajo que hay que reconocerle. Es un esfuerzo que hace el Instituto Electoral del Estado con el INE para que hagamos simulacros. A que le llevamos simulacros, a que la gente que ya está designada conozca cómo va a trabajar, cómo va a armar una casilla, ¿no? Recuerda que la gente que nos está viendo chiflidos, apúrese, ya queremos votar. Y pues si no saben cómo armar, imagínate, la UNA se ve muy bien cuando está armada y está padre, pero ¿dónde va cada cosita para poder armar, no? Exactamente. Y tiene su tiempo, ¿no? Y tiene su chiste. Lo queremos y utilizamos material similar, casi igual que va a utilizar el día de la jornada. Y luego les mostramos cómo se tienen que llegar a las actas, qué procedimiento tienen que seguir. Y bueno, pues no hay tiempo que tú lo practiques y que llegues ya con algo practicado, a que llegues en ceros y luego te enteres de que hay cosas por hacer en una casilla. Claro. Presidente, ¿cuántos jóvenes por primera vez van a votar este domingo 2 de junio? De la vez que terminó la elección 2020, a la fecha de 80 mil jóvenes que van a votar por primera elección en el Estado. Es un número importante y obviamente pueden también formar parte de las elecciones. Ya no sabemos cómo va a quedar el desempeño de ellos. Por otro lado, mucho por el tema que toca, es que los jóvenes van a tener una importante actividad que tienen que realizar porque es la primera vez que votan, pero el rango que llega hasta los 20 o 30 años es la generación que tenemos que pedirles que voten. Es un número importante de lo que es el padrón electoral, cerca del 25% del padrón electoral. Y pueden, por supuesto, con esto favorecer a una u otro candidato. Pero además, quien gane, pues, es respaldado el mayor número posible de participantes. Otro dato importante que quiero presentar es, para esta jornada electoral, la única forma en la que se puede participar es con la credencial del elector. ¿Cuántas están todavía en espera de que sean recogidas? Mira, ya se cerró el plazo. Ya quien no fue por su credencial, ya no se le puede dar. Pero lo bueno es que solamente fueron 1.504 en los módulos. Ese es el número más bajo que se ha retirado en todos los procesos electorales antes. Lo importante, y dada tu pregunta, pudiera ser pierda la credencial. Y ante eso, sí, el instituto está dando reimpresión al 20 de mayo para que puedan citarla y nosotros entregarla. Eso es algo importante porque somos sujetos a que o nos roben, y pues que nadie se quede sin votar, que es lo que quiera el instituto. Otro dato también que quiero hacer yo preguntar. Entiendo que, digo, la elección es el próximo 2 de junio, domingo. ¿Habrán algunas personas en extranjero que podrán votar antes en mayo? Hay un voto anticipado que se está dando. La cifra que dimos a conocer con la alteración era 2.197 ciudadanos que pueden votar. Ahorita estamos en un ejercicio de que se está recomponiendo otra vez la red. Porque publicaron parte del último registro federal de electores, un número alrededor de 40.000 registros que están revisando. Y todavía no nos han informado cuál fue el impacto para las personas que lo votaron. Y ante certeza el instituto está eliminándolos de esa lista para votar en el extranjero e incorporándolos a la lista normal del país. Que puede presumir que alguien con los datos de la ciudadanía, con una copia de la credencial, tuviera derecho de alguna manera incorrecta. Sacarlo de la lista nominal diciendo que están en el extranjero y luego no los tienen en el extranjero. Entonces ante esa hay un número como de 39.000 personas, que es un dato importante que se está generando certeza para que tienen hasta el 5 de mayo para recibir toda la información o corregir los datos que se le piden por parte del instituto para que puedan votar desde el extranjero. ¿Las boletas ya se están imprimiendo? Las boletas ya son impresas, bueno, se van imprimiendo de acuerdo a sus cargos, ya tenemos el de presidente. Debemos estar recibiendo en el estado el día 6 de mayo todas las boletas para las tres elecciones. Pues estamos dando cerca de 5 millones de boletas que estaremos recibiendo solo para el ámbito federal. El 6 de mayo pues ya estamos ya cerca. Perfecto. Presidente, ¿algo más que usted guste agregar ese día? Pues invitar a la ciudad, informe, porque yo creo que un voto informado, un voto para quiénes son los candidatos, qué representan, qué es lo que ofrecen y a qué se van a obligar, es algo sin duda que es muy importante y que el ciudadano o la persona tiene que saber qué es lo que le va a exigir a quien gane y por quién va a votar. Que diga ese un voto informado este 2 de junio. Luis Tabarado Díaz, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional de Tebal, gracias por honrarnos este día con su presencia. No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Un placer, gracias. Gracias.